Hola, muy buenos días, estamos felices con nuestro gobernador directo, el doctor Aníbal Gabriela Correa. Pero mañana tendremos una fecha muy importante, tenemos el Día Internacional de las Personas Sordas, por lo cual desde la Gerencia de Personas con Discapacidad vamos a tener dos actividades muy importantes a las cuales están completamente publicados todos los servidores y servidoras públicas. La primera, el Gran Basada, que vamos a realizar en el hall de la Gobernación de Antioquia, que están todos cordialmente invitados para que apoyemos estos emprendimientos de las personas con discapacidad auditiva. Pero también tendremos un stand donde les vamos a enseñar la forma de comunicarnos lo más fácil posible con ellos. Así que los invitamos cordialmente, directamente en la mañana en este stand, para aprender a comunicarnos con las personas con discapacidad auditiva. Le enseñamos cinco señas, las cuales puedes poner en práctica en el bazar Unidos sin Barreras. ¡Hola! ¿Cuánto cuesta? ¡Qué bonito! ¿Lo quiero comprar? ¡Gracias! Los esperamos para compartir unidos un día lleno de alegría, conocimiento y oportunidades. Unidos, Gobernación de Antioquia.